Hola que tal mi gente por aquí Shen Neko trayéndote otro video más Señores vamos a ver el top 10 de que ver y hacer en Perú señores Toda una locura Recuerden señores que estos videos son más que todo para las personas que no han visitado Perú Aunque yo esté en Perú hay muchas cosas también que yo no conozco Así que vamos a ver que no podemos encontrar aquí Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse así que vamos allá Bienvenidos a un nuevo viaje En esta oportunidad visitaremos uno de los destinos más populares de Sudamérica En donde se encuentran ciudades históricas, ruinas incas muy bien preservadas Paisajes increíbles, playas y una deliciosa gastronomía Es hora de comenzar un nuevo viaje Así que toma tu equipaje y traspasa fronteras con tu pasaporte viajero destino Perú Eres fan de nuestros videos Asegúrate de suscribirte a Pasaporte Viajero y activa la campanita de notificaciones Veamos entonces cuáles son los 10 sitios que debes visitar en tu viaje a Perú Número 10 Oasis de Huacachina Comenzamos en nuestro recorrido en el puesto número 10 Donde encontramos el oasis de Huacachina Wow Un sitio de ensuegos Huacachina, que espectacular señores ¿Se ve eso? No, 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 no Situado en medio de un desierto Tiene un lago bellísimo con aguas verdes esmeralda Que afloraron de las corrientes subterráneas rodeado de hermosas palmeras Que dan origen a un oasis natural Si bien es pequeño Podremos encontrar hoteles, restaurantes y muchas actividades de ocio por realizar Una de las más divertidas es la de reservar un tour en Boogie por el desierto Donde recorrerás sus dunas de arena a toda velocidad Y podrás apreciar desde lo alto lo maravilloso del oasis Los más aventureros también podrán hacer sandboard Y lanzarte desde lo alto en las dunas a una velocidad increíble Que hará Ok, si no me equivoco, esto es en Ica ¿Verdad? Déjamelo ahí en los comentarios, por favor A subir tu adrenalina Si te interesa contratar este tour En la descripción del video te estaré dejando el link Pero no nos podemos ir sin conocer su emblema La laguna Podrás contratar un tour en bote para maravillarte con el fascinante paisaje Donde podrás capturar el momento con una fotografía y llevarte así Un recuerdo de tu paso por el oasis Número 9 Arequipa Después de maravillarnos con el oasis nos dirigimos hacia el puesto número 9 Donde encontramos a Arequipa Una ciudad ubicada sobre los 2000 metros de altitud en el desierto de los Andes Conocida también como la ciudad blanca Ya que aquí predominan casas construidas de piedra volcánica blanca Yo he visitado como 15 veces Arequipa pero cuando era cantante Entonces no he tenido la oportunidad de estar como turista He conocido 2 o 3 lugares pero del hotel ahí mismo, ¿saben? Entonces hay que ir un día a visitar Uno de los sitios icónicos de Arequipa es el cañón del Colca Uno de los cañones más profundos y estrechos del mundo Aquí podrás hacer trekking, relajarte en sus aguas termales O acampar bajo un manto de estrellas rodeado de nada más que... Yo no sabía que solo tenía Arequipa Por la naturaleza A los más aventureros les recomendamos hacer rafting en el río Chile Ya que cuenta con muchos rápidos Ideal para subir nuestra adrenalina al máximo No hay duda de que uno de los principales atractivos de la ciudad es su casco histórico Pero sobre todo el monasterio de Santa Catalina Una pequeña ciudadela de más de 20.000 metros cuadrados Por los cuales podrás explorar para perderte en sus coloridas calles Maravillarte con su arquitectura y conocer más sobre la interesante historia de la ciudad Muy cerca de ahí encontramos la Plaza de Armas Rodeada de iglesias, museos... Ahí sí he estado yo en la Plaza de Armas Pero no he entrado a ver estas antigüedades ni nada de esto Pero es hermoso, señores ...hoteles y restaurantes Donde podrás degustar la deliciosa gastronomía local Pero no nos podemos ir de Arequipa sin visitar el mirador Carmen Alto Desde donde podrás observar los tres volcanes Chachane Misti y el Pichu Pichu Los cuales rodean Arequipa Una vista que merece la pena contemplar Increíble Otros sitios que no te puedes perder son La Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca El Mirador de Llanaura y el Bosque de Piedra Chocolaca La Ruta del Sillar de Arequipa, entre otros Wow, pero son un montón de cosas Que con razón es que yo digo que yo he ido a Arequipa Pero no conozco Porque miren cuánta cosa hay, increíble Iquitos De esta manera llegamos al puesto número 8 Donde encontramos a Iquitos Una ciudad ubicada entre la selva amazónica peruana Con ríos que se combinan con la urbe Para presentar un paisaje natural, exótico y único Entre las principales actividades por realizar en Iquitos Destaca la posibilidad de poder adentrarse en lo más profundo de la selva amazónica Para ello te recomendamos contratar un paseo en barca Donde podrás conocer el Amazonas y gran parte de la vida que ahí se encuentra Es posible avistar delfines rosados, caimanes, monos, entre otros Uno de los sitios ¿A qué se debe eso señores? De que los delfines sean rosados Eso debe de tener algo científico ahí De por qué se ponen de ese color Uno de los turísticos más divertidos en Iquitos Es la isla de monos Un refugio situado a orillas del río Amazonas En donde viven monos de más de 10 especies diferentes Los cuales son rescatados de zonas de peligro O que requieren de algún tipo de rehabilitación Una vez recuperados son devueltos a su hábitat natural Lo divertido de la isla es que los monos andan sueltos Y se acercan a ti con total normalidad Al este de Iquitos se encuentra el barrio de Belén Una zona muy humilde a la que llegan turistas atraídos por sus casas flotantes Puede recorrer el barrio en bote y hacer paradas en diferentes puntos Pero no nos podemos ir sin visitar la ciudad de Iquitos Maravillarnos con su peculiar arquitectura Y conocer algunos de los edificios más importantes Como la iglesia matriz, la casa de fierro o la casa pinasco Número 7 Valle Sagrado Y así llegamos al puesto número 7 Donde encontramos el Valle Sagrado de los Incas Muy cerca de Cusco Se trata de un sitio que lo tiene todo Una geografía privilegiada Rodeado de ríos y pueblos encantadores Restos arqueológicos con mucho valor histórico Y un sinfín de actividades por realizar El Valle Sagrado es el lugar perfecto para los más aventureros Ya que podrás hacer un recorrido en cuatrimoto por pueblos y caminos naturales Donde apreciarás impresionantes paisajes También podrás hacer un recorrido en bici Mientras que los más intrépidos podrán tirarse en tirolesa Este se realiza en el poblado de Rache Y durante el descenso a gran velocidad te maravillarás con impresionantes vistas del Valle Sagrado Uno de los imprescindibles por hacer aquí Es visitar la ciudad inca de Ollataytambo Donde destaca su fortaleza Ya que fue uno de los sitios importantes en la resistencia inca contra los españoles Pero más allá del interés histórico Amerita la visita por las magníficas vistas que ofrece la ciudad Otros sitios que merecen la pena visitar son El mercado tradicional de Pisac Un hermoso mercado artesanal Donde podrás encontrar artesanías de cerámica, ropas finas de alpaca Collerías de plata y todo tipo de souvenirs El pueblo de Chinchero y Urubamba Son otros de los sitios con mucho encanto Así como las salineras de Maras y el centro arqueológico de Moray Número 6 Nazca Y continuamos con el puesto número 6 Donde encontramos a Nazca Una ciudad ubicada al sur de Perú Conocida mundialmente por sus famosas líneas de Nazca Un sitio arqueológico repleto de misterios El nombre de la ciudad proviene de la cultura Nazca Que habitó la zona entre los años 700 antes de Cristo Y 200 después de Cristo Sus habitantes fueron quienes crearon las famosas líneas de Nazca Quitando las piedras rojas y dejando la arenisca blanca Pero se ven tan perfectas esas líneas No, de verdad que no me cabe en la cabeza Como eran tan inteligentes para hacer eso tan perfecto señores Formando así unos enormes geoglifos con figuras humanas Geométricas o animales solo visibles desde el aire Por lo que si tu presupuesto te lo permite Te recomendamos contratar un vuelo en avioneta Desde su pequeño aeropuerto Situado justo al lado El mismo tiene un precio de alrededor de 100 dólares Otra forma de observar las líneas Ideal para quienes no cuentan con el presupuesto necesario O tienen miedo a volar Es desde la torre mirador de las líneas de Nazca Otra actividad que recomendamos hacer en Nazca Es visitar el planetario María Reiche Donde podrás hacer una observación astronómica Con telescopio Mientras te explican más sobre las constelaciones Y las estrellas En el interior del planetario Se proyecta un video de 20 minutos Que resume Algunos de los descubrimientos Que María Reiche hizo Sobre el significado de las líneas de Nazca Otros sitios que merecen la pena visitar son El templo Kawachi Los acueductos de Cantayoc Una red de acueductos Que suministraba de agua a la ciudad El cementerio Yo creo que hice un video sobre esto Espectacular señor Terio Chauchilla O la duna grande Una montaña gigante de arena Que es oficialmente la duna más grande de Sudamérica El sitio ideal para practicar sandboard Ya que tiene dos bajadas de pura arena Una de 700 metros Y otra de un kilómetro Número 5 Valle de Colca Con la adrenalina de Máximo Valle de Colca Yo he escuchado esa palabra Colca Que creo que hubo un chico que se perdió Y falleció por ahí Si no me equivoco Cuando viene a ver es otra historia Pero me suena Colca Llegamos al puesto número 5 Donde encontramos el Valle de Colca Ubicado en Arequipa Ciudad de la que ya hablamos anteriormente Pero debemos hacerle una parada aparte al Valle de Colca Uno de los destinos turísticos más destacados de Perú Ya que alberga un paisaje único rodeado de grandeza De tradición y en donde puedes observar el gran cóndor volar en su hábitat natural En este hermoso valle se encuentra el cañón de Colca Con una profundidad de 4.160 metros Es el segundo más profundo del mundo Con formaciones rocosas que datan de hace millones de años Puedes subir hasta el mirador cruz del cóndor Y maravillarte con la impresionante vista de todo el valle Además si tienes suerte Podrás apreciar estas magníficas aves volando cerca de ti Para disfrutar de todo el esplendor del valle Te recomendamos hacer senderismo en el trayecto Además de maravillarte con la naturaleza y la gran diversidad de fauna Como llamas, alpacas, guanacos y vicuñas Conocerás los pueblos del lugar Al ser una zona volcánica En la cercanía se pueden encontrar varias termas Una de las más famosas son las termas de la calera Rodeada de montañas e impresionantes paisajes Donde encontrarás varias piscinas a diferentes temperaturas El sitio ideal para relajarnos y recargar energías Para continuar con nuestro viaje Número 4 Impresionante señores Perú es demasiado grande Tiene demasiadas cosas Es que yo creo que tú nunca acabarías de conocer Perú De verdad que sí Lago Titicaca Lago Titicaca El lugar Titicaca Más alto del mundo A 3800 metros de altitud Este inmenso lago en el que sus aguas tranquilas y azules Se confunden con el cielo Es uno de los imprescindibles por visitar en Perú Para conocerlo completo Debe tomar un bote en la ciudad de Puno Y recorrer el lago contemplando las vistas maravillosas que ofrece En el recorrido pasarás por las islas flotantes de los Uros En donde observarás casas hechas con Totora Una planta autóctona del lugar Interesante Otra isla que merece la pena visitar Es la isla de los Titinos La cual al estar más alejada de Puno Es menos turística Pero igual de bella Así como la isla de Taquile Con increíbles paisajes Terrazas agrícolas Y pequeños caminos Sus habitantes estuvieron bastante aislados Del resto del país hasta los años 50 Lo que les permitió conservar su autonomía y tradiciones Por lo que es el sitio ideal para aprender más sobre la cultura Al regresar del tour en barco Volverás a la ciudad de Puno Un sitio con mucho encanto y edificaciones Que merecen la pena visitar como La Catedral Basílica Menor de Puno Edificada en el siglo XVII Muy cerquita se encuentra el Palacio de Justicia Puno Y la Iglesia de San Juan Bautista Número 3 Lima De esta manera llegamos a nuestro puesto número 3 Lima Capital de Perú Una ciudad costera ubicada frente al Pacífico Con muchos sitios por visitar La Plaza Mayor Conocida también como Plaza de Armas Es uno de los sitios más bonitos de la ciudad Ubicada en el corazón del Centro Histórico Se encuentra rodeado de algunos de los edificios Más importantes de la ciudad Como el Palacio de Gobierno El Palacio Arzobispal La Catedral Y la Iglesia de Sagrario Otro sitio que debemos visitar en Lima Es el Parque del Amor Ubicado en el Barrio Miraflores El mismo fue inaugurado el Día de San Valentín de 1993 En honor a los enamorados En él destacan los impresionantes mosaicos de los bancos y la escultura del beso Desde aquí es posible observar el océano Por lo que es el sitio ideal para apreciar el atardecer Muy cerca se encuentra Huacapulcana Una zona arqueológica perteneciente a una civilización pre-inca que existió Del 200 al 700 después de Cristo Un complejo arqueológico de forma piramidal Que alcanza los 25 metros de altura Sin lugar a dudas uno de los imprescindibles por visitar en la ciudad Al pasear por el centro de Lima Nos toparemos con una gran edificación llamada La Recoleta Una bonita iglesia de color azul Enfrente hay jardines en los que podremos sentarnos para disfrutar del día y descansar Te recomendamos ver el espectáculo nocturno de luces y agua en el parque de La Reserva Donde 13 fuentes lanzan chorros de agua totalmente sincronizados con focos de luz De diferentes colores El parque abre de martes a domingo de 15 a 22, 30 horas Otras actividades que no podemos dejar de hacer en Lima son Probar la deliciosa comida peruana Sobrevolar los famosos acantilados de miraflores en parapente Probar el pisco Una bebida típica de Perú Hacer surf en las playas de Lima Y muchas otras actividades más Que ofrece esta maravillosa ciudad Número 2 Cusco Y así es como llegamos al puesto número 2 Donde encontramos a Cusco La cual ¿Cuál será el número 1 señores? ¿Cuál será? Debe de ser impresionante el número 1 En realidad todo lo que hemos visto es impresionante Una de las cosas que me voló, pum, la cabeza Fue el lago Titicaca Wow, increíble Pero vamos a ver cuál es el número 1 Ahorita estamos en el número 2, ¿no? Fue la capital del Imperio Inca En su apogeo la ciudad más importante de Sudamérica A día de hoy conserva obras coloniales del Imperio Inca Envolviendo a sus visitantes con sus enigmáticas estructuras que muestran lo que fue este imperio La Plaza de Armas es el corazón del centro histórico Antiguamente era el centro de administración del Imperio Inca Tras la llegada de los españoles se construyeron numerosos edificios e iglesias alrededor de la plaza Aquí se encuentra la Catedral de Cusco Y la Iglesia de la Compañía de Jesús Otro de los atractivos de la ciudad es la conocida Piedra de los Doce Ángulos Ubicada en la calle de Atún Ramilloc Al verla te quedarás maravillado por la ingeniería inca Y cómo crearon muros gruesos con piedras perfectamente encajadas Sin el uso del cemento debido a su complejidad Esta piedra está clasificada como Patrimonio Cultural de la Nación Cusco cuenta con barrios muy bonitos Pero no hay duda de que uno de los barrios con más encanto es el Barrio de San Blas Aquí podrás pasear por sus estrechas y empinadas calles de adoquines Ver las antiguas casas coloniales o recorrer alguna de las tiendas o talleres artesanales Para llevarte un recuerdo de tu paso por Cusco Al encontrarse en la parte alta de la ciudad Desde aquí tendrás impresionantes vistas de todo Cusco Otro sitio que merece la pena visitar en Cusco son Coricancha y el Convento de Santo Domingo Las ruinas de la fortaleza Saksayuaman y la montaña Arcoiris Situada a más de 5.000 metros de altura en la cordillera de los Andes Número 1 Machu Picchu Y como no podía ser Tenía que ser Machu Picchu el número 1 señor Increíble Esto es una locura Machu Picchu es otro nivel señor O sea esto pone a Perú allá arriba De otra manera en nuestro puesto número 1 A poco más de 100 kilómetros de Cusco Encontramos a Machu Picchu La ciudad perdida de los Incas Considerada una de las 7 maravillas del mundo moderno Es todo un ícono de Perú que atrae a millones de turistas Ofreciendo una experiencia inolvidable Para conocer mejor la historia de esta antigua ciudad Y no perderte nada te recomendamos reservar una excursión guiada En la descripción te estaré dejando el link Construida con enormes bloques de piedra Y escondida entre las verdes montañas de Urubamba La ciudad aún conserva muchos secretos Pero se sabe que fue un importante centro cultural Administrativo y religioso Muestra una estructura imponente Rodeada de templos Canales que están ubicados entre dos hermosos picos Huayna Picchu y Machu Picchu A más de 2.500 metros sobre el nivel del mar Un lugar mágico Donde puedes escalar y observar las vistas espectaculares De las ruinas desde cada entrada Machu Picchu es un lugar que puedes visitar En cualquier época del año Con un hermoso clima de montaña ideal Para caminar por todo el sendero Y así llegamos al final de nuestro recorrido Por este maravilloso país Coméntanos que te ha parecido el video Bueno señores que locura este video de tantos lugares hermosos en Perú Muchos de ellos ya yo he visitado creo que algunos tres creo si no me equivoco Pero me falta un montón Y esto que estamos escuchando aquí son solamente 10 lugares Aquí hay más de mil lugares que tú puedes visitar señores Es una locura Eso sí que si usted quiere comer bueno Visitar muchos lugares lindos en Perú Pasarla súper bien Ahorre su billetico Porque hay muchos lugares que lo van a dejar loco Y la comida da seguidilla Así que increíble señores Si te gustó el video deja tu like Suscríbete Ya ves que en este canal reaccionamos a muchos videos variados Tanto de gastronomía peruana De música peruana De economía Aquí este canal es muy variado señores Y gracias por el apoyo Porque algunas veces Cuando tú tienes un canal muy variado La gente se va Porque a la gente le gusta Son los nichos O sea que hablen de una sola cosa Pero de verdad Gracias por el apoyo Así que nada Esto es Cheneco Show